Colm, Son y Larry, ¿vosotros dos no erais mejores amigos? Seguimos siéndolo. No lo sois. ¿Quién lo dice? No te sientes ahí. A ver, si te echo algo, dímelo, ¿qué te echo? No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien. Pero ayer te caía bien. ¿Por qué ya no quieres ser tu amigo? ¿Qué tiene? ¿12 años? ¿Qué narices os pasa a ti y a mi hermano? Es aburrido, Simon. Pero siempre he sido aburrido. La otra noche, te tiraste dos horas hablándome de lo que habías encontrado en la mierda de tu burra. No era la mierda de mi burra, era la de mi pony. Eso demuestra que no me escuchabas. Si no dejas de dirigirte a mí, y si no dejas de molestarme, tengo unas tijeras de esquilar. A partir de hoy, cada vez que me molestes, cogeré esas tijeras y me cortaré un dedo con ellas. Y te daré el dedo, hasta que no me queden dedos. ¿Te queda más claro ahora? Te lo ruego. No, realmente no. A partir de este momento... Pero... ¡Calla ya, Parik! Por favor, cállate. Sí, por favor, cállate. ¿No te gustaría que se cortase uno, a ver si solo iba de farol? No, para nada. En el peor de los casos, seguro que podría tocar el violín con cuatro dedos. Vuelve con los tuyos, Parik. ¿Hablas conmigo? ¿Es así? ¿Por qué no hablas con Parik Sullivan últimamente? Eso no es pecado, ¿verdad, padre? No, pero es algo que no está bien. ¿Sabes a quién recordamos por su amabilidad en el siglo XVII? ¿A quién? Absolutamente a nadie. Pero todos recordamos la música de la época. Todos sabemos quién fue Mozart. Yo no, ya no vale tu teoría. Con toda esta locura que nos rodea, no puedo quedarme. Vamos a dejarlo. No lo vamos a dejar. Acaba de empezar.